Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado iniciaron dictaminando la llamada Reforma de Supremacía Constitucional. El Partido Popular Europeo apoya la creación de campos de deportación para solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea. El día de ayer murió Fernando Valenzuela y Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, dijo que se le rendirán homenajes al Toro Valenzuela durante el Clásico de Otoño en el Doyle Estadio. Gael García y Diego Luna producen el documental The Thin Green Line. El documental aborda la lucha por la justicia tras los asesinatos de dos adolescentes mexicanos en la frontera entre México y Estados Unidos. El documental aborda launa de la Unión Europea de la Unión Europea Tapa de Otoño y la La Unión Europea Tapa de Dinero